Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, distintas instituciones han llevado a cabo campañas de reciclaje y concientización. Tal es el caso del jardín maternal Pasitos Andinos, que junta elementos para trasladarlos al punto verde. La directora del establecimiento, Nilda Arriagada, invita a la comunidad a participar de la campaña, dando un buen ejemplo a los niños. Hay que darle énfasis al reciclado porque la ilustre municipalidad tiene puntos estratégicos donde las familias puedan reciclar. El viernes, todos los reciclados reunidos en esta semana los vamos a llevar al punto verde, que está ubicado allá a la salida de los Andes. Así que nosotros instamos a la familia, a los vecinos, a acercarse al jardín, dejar sus bolsas, pilas, diarios, revistas, botellas, plásticas de vidrio, etc. para de alguna manera colaborar con nuestro medio ambiente. El Día Mundial por el Medio Ambiente es uno al año, pero el compromiso debiera ser todos los días. Por suerte, los niños parecen entenderlo mejor que muchos grandes. ¿Por qué tenemos que cuidar al medio ambiente? Porque, porque si no se enferma. ¿Se enferma? ¿Quién se enferma? El planeta Tierra. El planeta Tierra. El hombre es el único ser que no se adapta al medio ambiente, sino que adapta al medio ambiente a él. El calentamiento global, crecientes agujeros en la capa de ozono, desastres naturales, son algunas de las noticias que vemos a diario. Está en nuestros niños la posibilidad de cambiar lo que irresponsablemente les estamos dejando.